Una buena alternativa para las horas libres de niños, niñas o adolescentes es optar por alguna academia de música, lo que además de servirles para aprender a tocar algún instrumento, les ayuda a la concentración, a relajarse e incluso a subir el coeficiente intelectual. En Iquique, la Academia Mozart es sin duda una buena alternativa. En la Academia Mozart se parte desde muy pequeño, de los 4 o 5 años, con iniciación musical y luego ellos van decidiendo el instrumento que puedan aprender, como el piano, el violín, batería, guitarra eléctrica, ellos lo deciden ellos. Y bueno, empezamos ahora ya con el próximo semestre con un proyecto de una orquesta de niños pequeños, de una iniciación al violín, de 5 a 6 años. Además cuentan con un coro de voces blancas de niños entre 8 y 12 años y una orquesta sinfónica integrada por niños de diferentes colegios. A esta Academia pertenece Cristóbal Díaz, quien a sus cortos 16 años es un excelente violinista y lo ha demostrado en diversos conciertos que ha dado en Iquique como en otras ciudades de Chile. Él ha sido uno de los cuatro músicos seleccionados para participar en uno de los eventos juveniles más importantes del mundo que se llevará a cabo en la ciudad de Bruselas, Bélgica, en el mes de julio. Con profesores de otro nivel, mejores en todo lo que hacen, son los mejores. Por ejemplo, este año va Maxim Bengerov, no los conoce, pero lo voy a decir. Va a Idriglitis, son dos violinistas de una categoría ya profesional. Van pianistas, van profesores de todo tipo de instrumentos. Pero antes de partir, Cristóbal junto a Valentina Muñoz, violinista de Calama, y el pianista antofagastino Luis Urbina, realizarán un concierto de despedida. No, un concierto con un nivel bastante elevado, diría yo. Vamos a tocar música de compositores como Vianapsky, Paganini, que son compositores ya del violín muy difícil de tocar. Este concierto de despedida se realizará el sábado 30 de junio en la Ex-Aduana a partir de las 20 horas. Una gran oportunidad para presenciar este talento promisorio, cuyo sueño, al terminar sus estudios medios, es irse al extranjero a estudiar música. ¡Gracias! ¡Gracias!